Lijano amor Hoy te siento igual que antes Nunca olvidé todos los bellos momentos Cuando tú solías decir Voy a cuidarte y te amaré Mi vida entera te siento regresar Lijano amor, te esperaré No importa el tiempo yo te esperaré En mí dejaste un gran vacío Lugar que nada va a poder llenar Te necesito aquí, te esperaré Te siento regresar Te siento regresar Lejano amor, yo sin ti ya no he podido Al despertar veré la luz de tu mirada Cuando tú vas a volver A darme tu calor, tu pasión Tu vida entera te siento regresar Lejano amor, te esperaré No importa el tiempo yo te esperaré En mí dejaste un gran vacío Lugar que nada va a poder llenar Te necesito aquí, te esperaré Te necesito aquí, te esperaré En mí dejaste un gran vacío 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 Te necesito aquí, te esperaré Te siento regresar Te siento regresar De nada, te valleys ¡Gracias!